Expone en la Sala del Sol el artista plástico Antonio Secundino Soto. Pero satisfactoriamente en todo sentido, porque avancé un poquito según los que saben, entonces estoy contento. Hice menos producción, más elaboradito y estoy contento. Y como siempre lo inspiran los paisajes de corrientes. Totalmente, totalmente. No me aparto de eso y ya no tengo 18 años para hacer variedades. Entonces me encasillé en eso y eso es lo que quiero y estoy logrando, afortunadamente. Los que caminamos por la costanera pudimos verlo trabajar en vivo. Y bueno, es mi satisfacción. Y solamente se hace así. El taller es nada más que para completar, para los bosquejos, todo. Pero el alma cuando querés transportar a la pintura, a la tela, hay que estar en vivo y en directo. En un momentito. ¿Cuál es su técnica? Y bueno, hago acrílico y óleo. Los dos. ¿Todo producción de este año 2011? Todo producción de 2011. Todo lo he visto. ¿Y a quién le dedica la muestra? Pensando siempre en la familia. Porque el ambiente, mi esposa y mi hija y yo, somos los tres. Y estoy disfrutando la casa porque estoy jubilado. ¿Hasta cuándo se puede visitar la muestra, perdón? Solamente, siendo jubilado, tenemos el tiempito de sobra para hacer esas cositas. Hasta el 29. Es decir, dos semanas no me quedan.